hola estamos en un autobús rumbo a lillian y en los autobuses que nos hemos montado en el mundo que han sido muchos hemos visto cosas muy raras pero nunca lo que nos acaba de pasar os voy a enseñar lo que nos acaban de subir en el autobús que va a venir con nosotros todo el camino mirad sí amigos sí es un barreño lleno de peces un barreño lleno de peces que han puesto además al lado de mi asiento los hijos de puta va a venir salpicándome todo el camino y como se derrame se va a ver aquí una desgracia así que nada dos horas de camino con los pecesitos aquí al lado y hay dos que están listos de papeles ya que lo he visto yo flotando así que nada venga suerte